Música Buenos días estimados amigos y lectores de Progreso Hoy Pues estamos en el programa número 2 de Reporteros al Aire Periodistas detrás de la noticia Con Gavino Tzec del Tiempo Yucatán Y un servidor Oscar Pérez Y el día de hoy tenemos a un invitado especial Coméntanos Gavino, ¿quién es? Se llama, el personaje que tenemos hoy Desde, representa una de las principales actividades productivas, económicas de Progreso Nuestro invitado especial, don Isidro Cervantes Segura Conocido en el medio pesquero como el Torito Cervantes De 72, 71 años de edad Con más o menos 45, 46 Digamos medio siglo dedicado a la actividad pesquera Muy bien, don Isidro Pues de las primeras preguntas que le queremos hacer Aprovechando que prácticamente está celebrando El hecho de que usted se retira ya de la actividad pesquera Después de esos 45, 46 años dedicados a la pesca ¿Cuál es su impresión? Sus primeras impresiones Ya para dedicarse de lleno A la casa ya regresando al hogar Bueno, es, es este, para mí no es un cambio tan brusco ni nada Se podría decir, ¿no? Es algo normal En parte quería yo la retirada Porque la verdad yo llevo una vida muy feliz con mi esposa Y ya al pasar los años Pues me sentía un poco a la hora de irme Y estar 20 días en el mar Sin mi familia, sin nada Y pues llegó la hora de, de la retirada Y tanto estoy, estaba yo feliz en la pesca Porque la pesca es algo Para muchos de nosotros, de nuestros compañeros No se podría decir un trabajo Es algo, algo Que se siente, se siente uno bien Se siente uno tranquilo No, no lo toma uno como un trabajo Como algo natural Se siente uno bien Al trabajar en el mar Para mí no fue un trabajo Dice, que me pese ir a trabajar Me gustaba Me gustaba ir a trabajar Y traer el sustento de la familia Pero pues llegó el día que ya Me voy a retirar Ya estoy retirado Ya dedicado completamente a la casa A mi esposa A las cosas de Dios Y ya es más felicidad Tanta felicidad hasta allá como acá Don Isidro El Torito Nos comenta que vive usted 20 días O yo 20 días Vivía 20 días en el mar Lejos de la costa Mejos de la familia ¿Cómo es la vida del pescador en el alta mar? Cuando hay buenos tiempos Cuando hay malos tiempos Cuando hay torpes ¿Cómo se vive en el... ¿Cuál es la vida? Bueno... ¿Es una familia con la que conviven ustedes? Sí, sí Efectivamente Efectivamente Se considera una familia Y en una familia Hay de todo Hay buenos momentos Malos momentos Momentos tristes Momentos de... De diferencias, ¿no? Pero es una... Es una familia completamente Al menos los patrones Y ya de edad como... Como su servidor Pues toma a la gente como hijos Hay veces Es que no hagas esto, hijo Y viene por decir Cuando suben de la pesca Y no les fue bien Suben tristes o molestos y todo Y el patrón pues Hay según la... La mentalidad o el... O el carácter de cada quien Pues lo abraza a uno No te preocupes, hijo En la tarde o mañana Vas a pescar más y todo Entonces uno empieza a crear A crear ese vínculo de familia Y a mí pues me conocen Muchos me conocen también En el barco Me dicen papito Otro me dicen papá Vienen allá Y aún gente que no ha trabajado Conmigo Gente de Tabasco De Veracruz Y viene Oyen hablar de mí Y vienen ¿Qué pasó papito? ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días, hijo Y entonces el pescador Se aprende a querer Aprende Un arraigo allá Que hay un cariño Aprende Un humano ¿No? Un humano ¿A cuáles comienza la actividad? En el camaradas Comienza el trabajo Bueno En el sistema De la pesca de pulpo Al salir el sol Apenas salga el sol Y ya se van bajando Los... El cocinero empieza Desde las 4 de la mañana 4 de la mañana Prepara el desayuno La gente se levanta Se les da su desayuno Y ya Ya van para Palmar A pescar Ya Mientras ellos Están trabajando Durante el... De 6 de la mañana 5 y media 6 de la mañana Hasta las 10 y media 11 de la mañana Ya el cocinero Pues ya está preparando Almuerzo Está preparando Todo Para cuando trepen Yo... Yo creo La pesca Es algo tan bonito Porque todos los pescadores La pasan bien Se puede decir Tienen su comida 6 horas En la noche Llegan la... La tarde Platican Y se acuestan a dormir Y se levantan A trabajar con ganas Y todo Es muy bonito La pesca Pero... Pero don Isidro También es... Es riesgosa ¿No? Ah no Claro Claro Hay momentos Momentos difíciles Momentos De tensión Momentos de... De angustia Se puede decir Cuando hay un accidente O hay algo Ahí no hay doctor Ahí no hay nada de eso El patrón tiene que tomar El lugar de un doctor El lugar de un psicólogo El lugar de todo eso Tú tienes que ponerte En ese lugar Para que no se eche a perder Un trabajo de... Digamos 200, 300 mil pesos Es la inversión Que se hace Para salir a la pesca Una inversión tan grande Que esa inversión Está en los hombros Tanto del dueño Como del administrador Y como del... Del tripulante De allí comemos todos Claro De allí comemos todos Entonces tenemos que... Que mantener Ese trabajo Que vaya al 100% Si se podría ¿No? Para que genere Y nosotros podamos Seguir con el trabajo Oiga... Don Isidro Perdón ¿En qué barco Ha estado usted trabajando? Bueno... ¿Dónde comenzó a trabajar? ¿En qué barco Se ha llevado el patrón? Bueno... Yo la verdad En 1981 Llevé mi primer... Mi primera embarcación Se puede decir Mi primera embarcación Era yo muchacho Y ese barquito Se llamaba Saquito Saquito De Don Víctor Zacarías De Don Víctor Zacarías De allá fue... Fue poco tiempo Y ya... Me fui yendo Por la... La desesperación De un muchacho Probando de acá Y para allá Empezamos ahí Cambiando de... De lugares Hasta que... Ya me afirmé bien Y empecé a trabajar Tal y como debe ser En pescado mexicano Con Don Juan Zacarías ¿Cuánto tiempo Trabajaste allá? Allá como 8 años ¿Qué barco? ¿Qué barco llevó? Pescamex 36 ¿Y el trato cómo fue? ¿Ah? ¿Cómo fue el trato? Muy, muy bien Allí la verdad Allá la... La familia Zacarías Para mí ha sido Una bendición Que me han dado Un buen trabajo Un buen trato Respeto Todo Y allá Allá nos pasamos Allá Allá el trabajo Allí fue la... Primera empresa Donde a mí me pagaron Un seguro De la cual ya estoy Pensionado en eso Oh, ok De la cual estoy Pensionado Me pagaron un seguro Que después Más adelante Me lo siguió pagando El señor Don Martín Velázio Escueva Y ya después Y ya después Pase a Acá A la empresa De los tiburones De don Carlos Zacarías Muy bien Un patrón que para mí Ha sido Excelente 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 Es una buena persona Es una buena persona Muy buenísima persona Muy, muy Creo que Una de las mejores personas Que he tenido Como patrón Como jefe Muy respetuoso Comprensivo Todo lo que Es raro Se puede decir así Igual que su hijo El mi jefe Bueno Actual jefe Moisés Puedo decir mi jefe Actual no Claro Mi último jefe Moisés Zacarías Que cuando nosotros Lo conocimos Me comentaba Mi esposa Le digo Mi jefe Moisés ¿Quién es ese Moisés? Le digo Es un muchachito El niño El niño Que jugaba Su patineta En el muelle Me dice Sí Le digo Ese niño Ya es un joven Le digo Ya ahora es Es el jefe De la empresa El jefe de la flota El jefe de la flota Y de la cual La verdad Excelente muchacho Excelente patrón La pesca Si genera recursos Para el pescador Un pescador Puede vivir de la pesca Sí Claro Levantar una familia Claro que sí Porque Vamos a poner En qué En qué escala Lo va a poner uno ¿No? Claro que toda la vida En la vida Misma Todo tiene Sus escalas Y sus niveles En qué escala Estamos Cuanto todo Pero viene Es personal Es personal De una persona Por decir Ahorita Les voy a preguntar A ustedes Ahora A ustedes 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 son Ustedes son Ustedes son Ustedes son Ustedes son Ustedes son reporteros Sí señor Cuánto Cuánto pueden ganar Ustedes No me lo digan Pero Cuántos reporteros Hay En el mundo Muchos Más no todos Se van a administrar Igual que ustedes Así es Usted puede decir Pues yo gano 10 mil 15 mil Pedos mensuales De los cuales Van a parar Casi todos Los 15 mil Pedos en mi casa Y gracias a Dios Al pasar Los años Ya tengo Mi casita Ya tengo Un cochecito Ya tengo Todo Pero yo me imagino Que hay reporteros Que van a decir No tengo Ni para comer Así es Lo que usted Comenta Don Isidro Que la clave Bueno Para todo Como en el caso De la pesca De los pescadores Es Cómo se administren A lo largo De su vida Exactamente El pescador Que se administra Bien Puede llegar A tener todo Bueno Todo En parte Cómo lo trabajas Cómo eres Y a qué le llama Uno todo O todo lo necesario Vaya Ajá A qué le llama Uno todo Porque para mí Para mí Todo se puede decir Yo he sido Yo considero Gracias a Dios Primeramente Que he sido Bendecido En mi vida Mi trabajo Ahora No quiere decir Que tenga un vehículo Último modelo Ni una mansión Con piscina Ni nada No En mi nivel En mi trabajo Que como le repito Es un trabajo Que Dios Dios dio la bendición Que para gente Que aún no tiene Estudios Como su servidor Y muchos De mis compañeros No tienen estudios Pero tienen una buena casa Tienen un buen vehículo Tienen todo Cosa que hay personas Que aún con estudios No lo tienen Pero ahí van también Son más administradores Los que tienen estudios Que los que no tienen estudios El profesionista Piensa Ya gané tanto No voy a ganar más De ese tanto Voy a separar Tanto para esto Tanto para la letra del coche Tanto para la comida Dividir El pescador No El pescador Le asientan Veinte mil pesos Ahí para la fiesta Lo primero Lo gastan Tienes esos Veinte mil pesos Y vamos a la fiesta Cuando te des cuenta Ya le quitaste la mitad Entonces Cómo va a avanzar Una familia Si ya le quitaste la mitad Eso suele suceder Con muchos pescadores Con muchas personas Y bueno Y personas en general Pero ahorita Que estamos hablando Del ámbito de la pesca Igual se comenta mucho De que hay Ese comentario De que al pescador Siempre le va mal No es cierto Bueno Eso ya Se pasa a otro A otra parte Hay El factor Que se podría decir Suerte Se podría decir suerte O bendición O como le quieran llamar Lo que pasa es De que Aquella persona Que diga No he ganado Me está yendo mal Porque como es una cosecha Personal Una cosecha personal Él puede Él puede traer 500 kilos En su pesca Usted puede traer 300 kilos En su pesca Pero a mí Nada más 100 me topó Claro Entonces Él va a decir Me fue bien Porque aparte Que pesqué Me dieron mi premio Me dieron esto Y yo voy a decir Madre Y yo Me fue mal Por eso es la palabra De que Como todos los niveles Hay que le va mal Hay que le va bien En todo En general El pescador Si obtiene recursos Y ahora En general En general Si En general Si Ahora Aún porque hay veces Dicen Es que a mí Siempre me va mal Aunque te vaya mal Siempre Si ese es tu oficio Tienes que Ponerte en el lugar Que te toca Claro Por decir Y aprender a administrarte De esa forma Es que esa es la clave Esa es la base La administración Porque si aquel señor Aquella persona Que le dieron Una salida Un anticipo Un préstamo Que le dieron De 15 mil pesos Y también Me lo pueden dar a mí Claro Ahora Él lo va a gastar Porque va a decir Cuando Dios venga Gano y todo En cambio Yo no lo debo gastar Porque sé que no tengo suerte O no tengo todo Y me va mal Claro Tienes que ser reservado En ese sentido Claro Y don Isidro Igual coméntanos Este Nos habías platicado Antes de empezar la grabación Que tienen 5 hijos Ellos Ellos si son profesionistas Platícanos ¿Cómo se llama tu esposa? ¿Cuál es el nombre de tu esposa? Mi esposa se llama Antonia Góngora Una mujer excepcional Para mí Tenemos 46 años de casado 46 años de casado Y la verdad Una excelente mujer Para mí Compañera Bendecido con ella Y doña Como dice la palabra Que me ha ayudado En la administración Del dinero Y todo Y gracias a ello Pues hemos crecido Nuestros hijos 5 ¿Cuántos hijos? 5 5 ¿Cómo se llama? David 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 Cervantes Javier César Luis Ángel Y Jorge Y todos tuvieron Sus estudios Estudios Claro Hay quienes Pues hay veces Ustedes saben Que el estudio Hay veces No todos los profesionistas No todos los estudiantes Tienen éxito Claro En parte Y pues buscan otros trabajos Y todo Pero en mi parte Mía Como jefe de familia Como padre Se les dio un estudio Con profesión A todos Cuéntanos Que estudios Tienen tus hijos Bueno Mi hijo David Que ahorita A la fecha Es pescador Igual que yo Está en la misma empresa Acá Él es patrón de barco Él es patrón de barco El Marlin Azul Es su embarcación Sigo los pasos Sigo las huellas Tú tuviste El tiburón 14 Sí Él es mecánico Automotriz De full inyección Tuvo estudios En Mérida Y todo Pero Le gustó la pesca Siguió tus pasos Siguió los pasos Y gracias a Dios Muy gracias a Dios Le va Es un buen patrón Igual Es un buen patrón Igual Y ahí va Ahí va yendo Mi hijo Javier Es instructor También Un buen muchacho Ahí va Mi hijo Perdón ¿Instructor de qué? Ah ¿Instructor de qué? De baile De zumba Es Javo Cervantes Conocido instructor de zumba Aquí en Progreso Mi hijo Javier Es el que sigue es César César Moisés Él es ingeniero electromecánico Y ahorita Está en los mariscos Vende mariscos En el negocio En el negocio De los mariscos Mi hijo Luis Ángel Es licenciado en idiomas Tiene una escuela De inglés Francés Ahí está trabajando Mi hijo Jorge Igual estudió La ingeniería mecánica Él es mecánico En motores Fuera de bordo Y hace que todos Todos tienen Su trabajo Gracias a Dios Son hombres de bien Y ahí va Pues bien Pues usted se debe Sentir satisfecho De haber Pues trabajado Y trabajado para educar A sus hijos Para levantar una familia Y formar un hogar Que es lo más importante Vieron De los hombres De la familia Es tener Este hogar Sólido Claro De respeto De respeto Porque Mis hijos La verdad Nunca Nunca se han Se han peleado Nunca se han dicho Todo problemático No Nunca Nunca Delante de mi presencia Y fuera de mi presencia Según Según el testimonio De mucha gente Jamás se han ofendido Se han estado Son O sea que has formado Hombres de bien Una familia Completa Una familia Unida De mañana Como están Bendecido Día Están todos Están bien hermano Como estás hermano Te vas bien Te quiero mucho hermano Y así Esa es la familia Pero ¿Qué es lo que más Vas a extrañar Ahora que te retiras De la pesca? ¿Vas a extrañar Que no sé Lo que comían Allá arriba En la convivencia Respirar la brisa ¿Cuántas brasas De la costa? Ya tocaste un tema Muy 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 importante Yo les voy a decir Es una de las cosas Que extraño Que nunca va a ser Lo mismo Dormir Con un clima O con un buen Ventilador A dormir Con las ventanas Abiertas Y el La brisa marina Fresco Del mar Allá Inigualable Inigualable Esa es una de las cosas Que más extraña Esos 45 46 años De vida Como pescador ¿Está enfrentado Algún Afragio? ¿Se acuerdan? No No Nada más Nada más Nada más Como les comentaba Anteriormente Que llevaba Ahí una embarcación De fibra de vidrio Lo cual En un mal tiempo Golpeó Alguna Algún objeto Se puede decir Un tronco No sé qué Que estaba flotando En el tamar Que estaba flotando Y se le hizo un boquete Se le hizo un boquete A la embarcación Y yo estaba Estaba durmiendo Como todo Y me empezó A despertar Un Un tripulante Patrón Patrón Nos estamos hundiendo Nos estamos hundiendo Pero Pues Se puede decir Que antes 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 de Antes de De eso Yo estaba durmiendo Y estaba yo Soñando Estaba yo soñando En la cual Mi hijo Iba a nacer Mi hijo Javier Mi hijo Javier Iba a nacer Y estaba yo Soñando Igual con agua Y vino una persona Y le dije Que haces acá Le vine a mostrar A su hijo Me dice Si Le digo Si ahí está Me mostró al niño Pero en ese momento Me despertaron Nos estamos hundiendo Nos estamos hundiendo Agua si La proa Y está lleno de agua Pero esos barcos Tienen tres compartimientos Tienen lo que Cámara de aire Las cámaras de aire Y entonces Tienen unos Desagües Así Por gracia de Dios Se había Se había obstruido Esa Esa vía Y llenó Pero la parte De adelante Ya el barco Estaba así Pero nos fuimos A la cuarta Máquina Estaba seco Nos dio el chance De arrancar De quitar la basura Y sacar todo el agua Y estabilizarlo un poco Gracias a Dios El tiempo Ya estaba mainando Y ya pudimos Pudimos ir Así O sea Ha sido De tus anécdotas Más Que recuerdas Que donde Pasaron peligro ¿No? Sí Igual Este un Mal tiempo Que iba A ayudar A pegar un ciclón Un ciclóncito Y lo pasamos Allá En el puerto De la colorada En el puerto De la salinera De la colorada Ese Ese barco Se llamaba Pámpano tercero Un barco De dos pisos Bajaron a las coloradas Sí Y ahí Ahí Estacionamos Y empezó El mal tiempo Tan fuerte Estaba el viento Que el barco Está así Y adentro Están los alijos Arrancaba Arrancaba Las partes De la proa Y salían Volando Los alijos Salían volando Y así Son horas De Hora de desesperación De tensión De tensión Sí Fue de lo más Este Más grave Que recuerdes Que hayas vivido Entonces Más de 45 años De pescador Sí Y accidentes La inauguración De la clínica Sema Tiene historia Con nosotros Porque habíamos salido A la pesca Ese era un barco De don Don Francisco Peche O sea Muy buen Muy buen jefe También Allí trabajé Como dos años ¿Cómo se llamó El barco? El barco El barco Era el Don Chumim Ah Don Chumim El Don Chumim Y entonces Había un chamaco Que me decía Que quería ser maquinista Ok Y le dije Está bien Le digo Nada más Te voy a enseñar Y se le fue enseñando Y le dije Hay que cambiar La banda Del alternador Cuando paremos Pero Imprudentemente Su Desesperación Fue Y metió la mano Ah Chispas Metió la mano Y cuando me dice Mire Que le pasó A este muchacho Hace así Nada más Los tendoncitos Y él Para acabar Le llamó Era un delgadito El muchacho Delgadito Estaban en altamar A qué distancia Estábamos En altamar Estamos Estamos yendo Estamos navegando Nada más Los tendoncitos Blanquitos Como fideitos Se veía Todo Destroz De arrancó Los dedos Destrozados Los dedos Sostenidos Nada más Por los tendones Los tendoncitos Y despedazados Y para Y ahora A regresar No Es que Es que Allá es donde El patrón Tiene que tomar Decisiones No voy a regresar Es una pérdida Muy grande Tienes que pensar Que ni Ni una cosa Ni otra Todo tiene prioridad Claro No puedes tirar Algo Que te va a perjudicar Y tienes que solucionar Eso Sin Sin dañarlo Y le digo Ya como tenía Yo gente De confianza Agarré Y pegué A Puerta De telchaca Y le digo A dos De ¿Sabes qué? Llévate a este muchacho A la clínica Agarré un taxi Que lo lleven Inmediatamente O sea Lo bajaste Entrechaca Y lo bajé Con dos personas Que lo lleven Anda y pide dinero En tal lugar Y Que lo curen Y estaba Estaban Estaban Inaugurando La clínica SEMA ¿De un diciembre? ¿Ah? ¿De un diciembre? No me acuerdo Estaban inaugurando El tema Y estaban de visita Unos neurocirujanos Microcirujanos Neurocirujanos No sé qué eran Pero el caso Es que Les salvaron Intervinieron Rápidamente Intervinieron Rápidamente Y nada más Perdí un pedacito De Sí quedó Inmóvil Pero Pero Les salvaron La mano Sí Y otra Otra ocasión Hay una Sí creo que Ustedes Han Han sabido Que La La Mantarraya El balaje Es muy peligroso Su espino Sí La cola La cola Muy peligroso Sí Y de Veneno Sí Y a un tripulante Se le Se le Le atravesó Toda esta parte La pantorrilla La pantorrilla Y en la desesperación De los otros Pues claro Que no había Que otra Le pusieron La bota Y le empujaron Con la bota Le empujaron Le Le arrancaron Todo De por dentro Carne Ah Chihuahua Quedó Así Con Floria Oflada Y Yo no Igual en Altamar En Altamar Yo no me imagino Qué tan doloroso Puede ser Y lo bajaste También a Tierra No Esa vez Sí lo tuve Que traer Pero antes Son horas De camino Y está Que la verdad Como Como en la película Lo sufrió Con las películas Tuve que Tuve que darle No Darle De De Hasta Así ¿Sabes qué? Para que se tranquilice Y ya Se tranquilice Un poco Y le digo Vamos Lo curé Y ya A navegar Creo que Cuatro meses O cinco meses No pudo caminar El éxito Parte del éxito Parte del éxito Para no meternos En otras En otras pláticas Parte del éxito Tiene mucho que ver La capacidad De la gente La gente Tener buenos pescadores Tener buenos pescadores Buen equipo Ajá En todo En todo Trae uno Una cualidad La cualidad De ustedes De ser buenos reporteros Muchas gracias Pueden haber Veinte reporteros Pero de esos Veinte Nada más Van a sobresalir Dos van a decir No Como este señor Dios No de ahora De hace tiempo Lo he visto En los muelles Entrevistas Parques Y todo Lo veo Con su cámara Su libreta Así es Está Toda una vida También Toda una vida Le está dando Ahora Eso tiene que ver Yo si quiero Buscar un reportero No voy a buscar Uno Uno que tiene Un año Dos años Que no tiene La experiencia La capacidad La disposición Claro Yo tengo que buscar El que va a hacer Bien el trabajo Entonces es lo mismo La pesca Así integras tu equipo Para Para el tamar Un puro buen elemento Ajá Trata uno Trata uno De decir Ah es que voy a llevar Quince personas Pero de esas quince Voy a tratar de buscar Diez de las mejores Y entonces es allí Donde La pesca Porque pasan La pesca es un arte Un arte Así es La pesca es un arte Entonces no todos Llenan los requisitos Para ese arte Pueden ver Veinte personas Pero no todos Calibración Equipo Disposición No es lo mismo Que un pescador Tire sus hilos De pulpo Y se siente O se acueste Y cuando lo jale Ya se llevaron La carnada Ya eso Ya se lo llevaron Al aire Aquel que está parado Y está A cada rato ¿No? Entonces va a tener Más éxito El que esté Más pendiente De tu trabajo Que el otro Esa es Esa son las Don Isidro Aparte de la captura De pulpo Que ya nos platicaste Pero también Has trabajado En la captura De mero Sí La línea Usando el sistema Un novedoso sistema Que es el cobralíneas El cobralíneas Sí Bueno El cobralíneas Es muy diferente Para el patrón Es muy diferente Para el patrón Sí es Es más trabajo La línea Porque tienes que trabajar A la par Con la tripulación El pulpo No Porque el pulpo Tira Y nada más Así pues Está acostado Desembarcan Y pescan en alijos Y en el cobralínea Se trabaja A bordo A bordo A bordo ¿Cuántas Una línea De cuántos metros Son? ¿Cuántos Al suelo le colocan? Según La capacidad Y la disposición De cada De cada patrón Hay patrones Que trabajan Veinte millas Veinte De línea De línea Imagínate Veinte millas Multiplicado Por mil Setecientos metros De acá Mérida Entonces Cada 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 Distancia Se tira Un anzuelo Un candado Con un anzuelo Tira Tira Dos mil Tres mil Creo que hasta Tres mil Quinientos Anzuelos Anzuelos Tira Le da un reposo De una hora Dos horas Y va para arriba Tirando Te tardas Digamos Una hora y media Hora Hora Y no Según la La distancia Que tires Y levantando Pues el doble El doble De tiempo Es diferente Y se obtiene Buenos ejemplares Bueno Ahorita Ha mermado Mucho Ha mermado Cuando comenzó El cobralíneas Hace creo Treinta años Treinta y cinco años Si Treinta y cinco Años Treinta y cinco Cuarenta años Eran Se tiraban Cinco o seis millas Y tiraba Traía uno Las cinco toneladas Cuatro toneladas Ahorita Por más equipo Que se tire No Ha mermado Ha mermado Bastante Es decir Que hace treinta y cinco Años Ustedes capturaban Cinco toneladas Y cuatro o cinco Y hoy en día No salen Hay veces Dos toneladas Dos y media O sea que se debe eso O sea Ha disminuido La captura Ha disminuido La captura Bastante A que se atribuye Esa disminución De la captura Pues tal vez A la A que haya Más barcos Hay más barcos Hay más pescadores Claro Yo creo que la producción Que entra A nuestras aguas Puede ser la misma De antes De antes Daba para comer Veinte personas Ahora somos Cien Otra cosa Hay un tema También Que es muy Comentado Se respeta La vena Sí Bueno Bueno En ese caso Es este La flota mayor Con todo respeto Todos Se podría decir Noventa y nueve Punto nueve Por ciento Respetan Su veda La flota mayor Respeta Su veda Ahora ¿Dónde Dónde viene El relajo Se puede decir En la En la En la Ribera En la Ribera Hay comentarios ¿No? Yo no aseguro Nada De que hay La depredación Tanto del Pulpo Como del Mero Y entonces Eso Sí Sí Perjudica Un poco Porque hay Veces En su En su Lugar Los animales Se aconchan O entran A sus cuevitas A desovar Y entonces Por un animalito Estás depredando Miles Estás afectando Miles de animalitos Que no le das El tiempo Que broten Que crezcan Y entonces Sí Sí existe Es importante Es importante Es importante Que se respete Que se respete Sí es cierto Sí es cierto Que muchos Muchos Van a A poner Ese Pretexto O esa Verdad No sabemos Pero si es que No tiene No tiene Que comer Mi familia Sí Tengo que salir A ver Que come Que come Mi familia Entonces Ese es Pretexto O verdad No lo sé Pero si Respetaríamos Las vedas Se obtendría Un poco más De producción A su debido Tiempo Todo a su debido Tiempo Que hubiera Más Más producción Para todos Claro Pero la flota mayor Sí es respetuosa En esa El problema Es la costa Sí Recero Ya para concluir Digamos Esta amena plática Que hay mucho Que Tiene una Gran historia Que contamos ¿Cómo calificas El oficio Del pescador Comparándolo Con otros Otros oficios Que se Practican En tierra Bueno En el En el sistema En el sistema Financiero Te podría decir O en el sistema En general En general Comparado con otros oficios Comparado con otros oficios Pues yo digo Que Que es Este Porque hay veces El pescador Se puede decir Que Que gana un poco mejor Porque el pescador No trabaja Ocho horas El pescador No trabaja Un horario El pescador No tiene Domingo de descanso No tiene Sábado De descanso El pescador Trabaja Horas Trabaja Días Para él No hay sábado No hay domingo No hay decir Ya trabaja En mis cuatro horas Ocho horas Ya no me digan nada Se levanta uno En el En el barco Liñero Es lo que hay veces Da tristeza Que no obtiene Uno la pesca Que debe tener Después de veinte Veinticinco días Se puede decir Ese trabajo Es uno por mes Claro Y entonces No tienes Para llevar la familia Todo Te levantas Hay veces A las dos De la mañana Tres de la mañana Y te vienes Acostando Hasta el otro día A las diez Once de la noche Nada más duermes Tres horas Cuatro horas ¿Cuántas horas Trabajaste? Veinte horas Veinte horas Entonces ¿Qué paga Puedes esperar? De una paga De ocho horas A una que trabajaste El doble O el triple Claro Supuestamente Por lógica Tienes que obtener Más 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 Dinero Que un trabajo De tierra Ahí no hay día festivo No hay día nada Y hay veces Algunos compañeros La verdad Mis respetos Que son muy trabajadores Puede estar El mal tiempo Puede estar todo Saben que está baja La pesca Saben que necesitan Ese producto Y ahí están Ahí salen Ahí están enfrentando Marejadas Enfrentando malos tiempos Por tal de obtener Esa pesca Y Pasa acá adelante La familia Y mantener el trabajo Mantener el trabajo La fuente de empleo Sobre todo Sí, exactamente Porque La verdad El pescador Digamos De nuestro trabajo No 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 En general De nuestro trabajo Es Nada más Tienes Tres oportunidades Tres oportunidades Tres oportunidades Tres oportunidades No logras Mantener La fuente De ingresos Que requiere La compañía ¿Sabes qué? Te dan de baja Claro Entonces Uno Contraviento y marea Como dice El dicho Hay que hacerle Como sea posible Tienes que sacar Sacar adelante Tu trabajo Y hay muchos Muchos patrones Compañeros Como yo Que han Han dedicado Toda su vida Y nunca Han tenido Este problema Porque Gracias a Dios Primeramente Pues ha Habido Se ha logrado El trabajo Y ese Y ese medio siglo De vida Te sientes Satisfecho De haber Trabajado En la actividad Pesquera Ah claro Que si Creo Como dicen Por allá Si muero Y vuelvo A nacer Pescador Quiero ser La vida Más sabrosa Muy bien Isidro Pues agradecemos Que hayas podido Estar aquí El día de hoy En Reporteros al aire Con Gavino Oscar Pérez Don Isidro Cervantes Popularmente Como Conocido Como el torito O papito Como dices Que te dicen Los compañeros De la pesca Algún mensaje De despedida Ya nos vamos Nada pues Que Dios les bendiga Y bendiga A mis compañeros Que están trabajando Y que siguen Trabajando Que los cuide Los proteja Como me protegió A mi Muy bien Si vamos amigos Seguimos en la señal De Reporteros al aire Nos vemos En el próximo programa Hasta luego Mucho gusto